Vale gente de YouTube, yo sé que es un poco tarde, como un mes tarde, ¿de un mes? Una deuda con la sociedad más tarde. Vamos a ver quiénes son los nominados al Balón de Oro, avanzados por las mujeres. Aitana. 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 Va a ser la ganadora. Ajá, por los varones. Julián Álvarez. Julián Álvarez. Campeón del mundo. El campeón del mundo, el campeón de la copa esa de todo, en realidad todo. El campeón ganó todo, ¿no? Sí, de hecho ya se fue suplente, pero ganó tu semilla. Ganó todo. No jugó en un minuto en la final, pero... Y en una temporada. Sí, en una temporada. Sí, en una temporada. Una máquina se dice. Entonces ganó todo, el multicampeón número 30, ¿no? Sí, sí, sí. Número 30. No, 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 mentira. Vamos a ser serio. Está en el 20, por ahí. 21. Está bien. No, no, no. Vamos a dejar, yo no sé. Varela. Nicolo Varela. Nicolo Varela. 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 28, mano. 29. Porque tengo el 30. El 30 está reservado, mano. Esa. 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 Belliger. Bueno, su temporada más o menos en el Dortmund, que es la que está tomando en cuenta. Su temporada en el Dortmund es para ni siquiera estar en la lista. Así que... 27. 22. 10. No, mentira. 20. No, no, sí. Estaba por la 20 y pico, mano. Karim Benzema. Karim Benzema. Esa es loco. Temporadón que hizo. Legalmente no daría esta en la lista. Temporadón que hizo, mano. Karim Benzema, 29. Yo lo pongo en el Top 15, yo. Ya que Benzema. No, no, mentira. Este... 20. 20, 20, 20. Top 15, mano. ¿Cómo vas a bajar? Benzema. 20, mano. Este... Yacene y Bono. El Bono. Llevariano de la patria venezolana. Sí. ¿Eso es el portero? Sí, es el portero, mano. El portero Bono. Que hizo un mundialazo. Que le toquearon a TV. Y ganó la Europa League. Que le detenaran el portero, ¿no? Sí. Que se lo ganó el Dibu. Que se lo gane el Dibu con una patadita ahí. Pero bueno, que no somos nosotros. Que es Kevin De Bruyne. Ya. ¿Dónde ponemos al Bono? Ah, hay que colocarlo. Hay que colocarlo. Hay que asignarle por lo menos... ¿Dónde va a estar? El 25, 23, mano. El 26, el 26. 26, 26. El siguiente. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Top 3. Top 3. 3. Buen día. Buen día. 11. Este... Está muy alto, Marito. Buen día. Está muy alto. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. 12, hermano. 13. Yo le digo que están en el 15. Por ahí, hermano. ¿Dónde está? Este... 10, hermano. 10, hermano. 10, hermano. 10, hermano. Infravalorante. Yo lo coloco en el Top 10. No, por Dios. A Rubén ya lo pones de 15 y a Griezmann de 11. ¿Qué ganó Griezmann? Lo coloco de 10. No, tiene que ver la manera de jugar, los trofeos, hermano. Exacto, hermano. Es por talento. Bueno. El siguiente, siguiente, siguiente. ¿Y qué hay que ganar? 8. Sin lugar a dudas. 8, 8, 8. En ningún momento lo jugué. 8. El otro lo coloco de 11 por ahí, hermano. Bueno, bueno. 8. Este... Mario. Mario. 28. Ah, 27, hermano. 28. Ya lo estoy ocupando. A ver, a ver, el 28 está ocupado. 27. 27. Ah, bueno. Eli Haaland. El tercero. Eli Haaland es... 2. Yo creo que ha quedado. El tercero. Lo que me parece es que es de 2, ya es de Messi, vamos. No, si ya dijiste 2. De Bruyne. No, yo le di al de Bruyne el tercero. A ver, no, no. El tercero es el tercero. Bueno. Haaland de 2. Yo coloco a Haaland. Eh, maldito. Este... Colomani. No, Harry Kane. Jajaja. 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 Este, ahora sí. Jajaja. Eso es Colomanii. Mar Chill jajaja. Yo yo sonCs de 24 pies ahí. Pues yo soymógen. Sí. Chocomani. Y Eso es. Chocomani. No sé, no sé. ¿El tiro es chocomani? Chocomani o más? No me tegena. No me dice colomanienia. No me he atropeado un maíz. o muelo maíz muelo maíz bueno, muelo maíz no derecha en una lista el loco en ese tiempo si hizo bien una temporada buena pero no fue a balón de oro el hombre que desapareció el hombre que casualmente para nuestra conveniencia en la hora en la que estamos grabando el video está desaparecido no se ha vuelto a ver desde que Napoli ganó la liga italiana lo andamos buscando no sabíamos dónde está su propia cuenta de TikTok de Napoli según la de él que entro funda la Ozymele yo creo que el celular también si no, pero Karabascheli a 17 por ahí no, si es 17, es una buena temporada Robert Lewandowski top 5 no, no, no top 5 no, tú eres marido campeón de liga pichiche de la liga el hombre sigue como hay que meter el ritmo mano yo digo que top 15 por ahí no, mano te lo negocio pues top 12 13 pues ni para ti ni para mí Emiliano Martínez gente cree que nosotros lo subestimado que hagamos más de él y eso no es así nosotros damos un puesto bien merecido ahora de Jeddy 25 imposible manito ahora en serio el número 30 el debut tiene reservado un número muy importante para él la cantidad de goles que ha recibido en esta temporada el número de Messi el PSG el au paro el toro el toro el múparo el animal el que tiene más fuerte que quién sabe el matechita no, ese no este 26 24 el 26 está ocupado Kylian Mbappé Kylian Mbappé Kylian Mbappé como es de 14 por mundial quedaría de 2 pero ah Mbappé 4 yo lo coloco 5 yo lo coloco 5 yo lo coloco 5 y pero por ahí Lionel Messi Lionel Andrés Messi Lionel Andrés Messi no le impuento Mbappé ese el segundo si le parás ese 2 vendría al cielo si tú agarras ese 2 sacas la mitad de ese 2 la mitad de 2 y yo me quedo Jason El 26, primero pero que hayan que hacer, miren... Seguimos, Kim Min Jae Luka Modric, 29 al lado del Dibu El 26, porque no hay más espacio. Yo lo digo como que haría de quinto, veo. Bueno, no, no. No, de 2018. Claro, Maricu. El año pasado sí, pero... De quinto, hermano. Llamamos sí, Ada. Levin Jamal. ¿Y como si Ada? Levin Jamal de baja calidad, Alemán. No sé, ¿vos? 16. No, yo... No, ya estamos acá. 21. Ah, pero es que es el otro el chavo del mundial. Martín Odegard Andrés Onana el hombre que en esta temporada no ha hecho un coñudo a la madre el hombre que por su mala suerte hemos visto esta actual temporada y creo que esta siguiendo los pasos del Dibu y la verdad es que el Dibu queda como buen portero al lado de él entonces este es el 31 este es el 31, este es un puesto especial que le damos a Andrés Onana, el número 31 el pana que esta al lado de Caparazquelia Víctor Osimén, Víctor soy fundado en mi página de TikTok de Napoli el hombre de la máscara el hombre de la máscara el 13 aquí ya no hay más espacio el campeón el que nos volvimos loco le pusimos a medio punto número 20 el otro mano el otro 3 cuarto cuarto está bien sexto mano campeón de Champions Premier sexto esta es la que ganó con España la Nations League sexto yo no voy a ir a Botonio este viene Bucay Osaka 9 si, si, está bien entre otros a mi baja porque ya no hay más espacio vamos a empezar la 8 octava y me nadas dos 10 que me nadas dos Silva 10 7 le quedas el 10, el 7 de Vinicio si claro el 6 de quien es? el 6 es de Vinicio el 7 de Leonardo el 6 no es Rodri no, Rodri es el cuarto no, Rodri es el quinto a Modri ah, cosas distinto a Modri está el 20 pico no hay que hacerte loco a mano, es una lista contra la mía bueno, es la objetividad contra el guanatismo yo vine a ganar dos siglos loco loco de Diego a mano, es mi lista en la que yo armé monta va a dejarlo de 10 va a dejarlo de 10 Vinicio viene el que está al lado de Messi pero en el lugar más alto Vinicio Jr. 7 que ese queda puesto 6 número 1 en mi lista de candidatos de Balón de Oro pero en la lista real que le vamos a presentar a la gente queda de 6 número 1 o 7 así que miren los 5 candidatos de Balón de Oro son Vinicio Messi Messi De Bruyne De Bruyne De Bruyne Vinicio 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 y las mujeres la primera Aitana ok muchas gracias esto fue todo el video gente muchas gracias gente espero que haya gustado la parte de las mujeres igual como la parte de los hombres las dos para la extensa ajá que coño vale un debate muy extenso que cogimos y para la futura campeona Aitana para el puesto 2 Aitana que si va a tener más balones de oro que no se va que Vinicio pero eso no es muy difícil que Messi pero recuerden gente vayan a este video más adelante y comenten que Jerry se equivoco y comenten su top 5 en el que Vinicio lógicamente no está ya saben gente si Vinicio no gana el Itunes porque lo nerfearon así que así que bueno gente un ataque pero seguro y tremenda lista que me meten con dos bastalonistas entonces no puedo hacer nada así que Vinicio 4 estamos activos gente es Messi campeón del mundo síganos en Instagram te recuerdo que en TikTok